Bien, entonces a ver, retomemos lo de la clase la vez pasada, este es el molde que ese día sacamos, lo corté exactamente igual, la única recomendación que ese día hice al final de la clase fue que lo embebiéramos aquí, embeber es que le pasamos una cinta al molde para recoger aquí, y yo recomendé embeberle de 2 a 3 centímetros, es lo único que le vi, bueno, otra cosa que yo le vi a la blusa es que yo les dije ese día que lo cosieran aquí, o sea, aquí va el cierre, si me entienden, pero creo que ellos aquí, cuando tenemos la foto en la parte de atrás, creo que ellos hicieron este procedimiento, o sea, cogieron el prensa que viene del delantero y lo armaron hasta la espalda, o sea, que creo que esta espalda la armaron así, así, y así. Entonces, son como las modificaciones que yo les recomendaría que le hicieran a lo que ya hicimos nosotros, entonces, como armarle aquí los prenses, para que el prensa vaya hasta la parte de atrás, y ahí si ya le colocan ustedes, ahí si ya le colocan ustedes, el cierre a la blusa, para que el tome esa apariencia, para que se parezca mucho más a la foto que ellos, ellos tienen la idea, entonces, pues, si deciden hacerlo de esta manera, entonces, aquí les va a quedar un sobrante, y ese sobrante, simplemente se manifiesta en el molde, quitándole al molde unos 5 centímetros en la parte de abajo, no sea que, al molde que ya hicimos, quítenle estos 5 centímetros que estarían aquí, entonces, ahí hacemos esa pequeña aclaración, para que el resultado que obtengan, sea el mejor, yo, por ejemplo, estaba preocupado porque, ¿qué iba a pasar aquí con el escote? y resulta que no, el escote está perfecto, no hay necesidad ni siquiera de ponerle un broche, miren, entonces, quítenle estos 5 centímetros, y armen los prenses, bueno, otra recomendación que les voy a hacer, es que en el ensamble, esto es para que el resultado les quede perfecto, como está en la foto original, otra recomendación que les hago, es que, porque ya hubo un alumno nuestro que la hizo, pero tuvo dificultades, y creo que el problema es, primero, que tal vez él no conoce el molde de vida de nosotros, entonces, eso le dificultó las cosas, y lo otro, es que, aquí hay una situación, es la siguiente, usted debe armar estos prenses, o sea, esto no lo puede dejar aquí suelto, sino que usted debe, darse la tarea, de armar los prenses, y sostenerlos con alguna, con algo, con una, aquí hay un, voy a decir, si quiere acerquémonos un poquito, aquí hay un prensé, aquí hay un prensé, aquí estaría el otro prensé, y aquí estaría el tercer prensé, o sea, esto no se puede dejar solo, hay que armarlos, mire, aquí se ve, vea, uno, dos, y tres, hay que armarlos, ¿sí?, para que ellos cojan su, cojan su forma original, y entonces, armarlos, y aquí con una puntadita, en la máquina, sostenerlos, acá, ¿para qué?, para que ellos sigan su trayectoria, normal, hacia la espalda, y le den el efecto, son cositas que tienen que hacer para que la blusa les quede perfecta, entonces, esas recomendaciones, y que en la parte de atrás, también lo terminen de esta manera, y ya les conté, que si lo hacen de esa manera, les van a sobrar estos 5 centímetros, quítenlos, y no se olviden de embeber esta parte 3 centímetros, es lo único, para que tengan un buen resultado, con la blusa que hicimos hace dos días, que ya todos lo están tratando de hacer, entonces, les hago esas recomendaciones, para que el resultado que van a obtener, sea el mejor. Bueno, de esto, pues, voy a dar una fotito así, para que ellos, las subimos al grupo de una vez, para que ellos vean, yo aquí lo hice en una tela ordinaria, imagínense, ustedes, estoy en una tela mucho más, más fina, seguramente, el resultado va a ser mejor. Profe, otra vez. Sí, señora, a ver, cuéntame. No, no, me voy a preguntar, el tipo de tela, tiene que tener caída, ¿verdad? Por las, por la faldita, por esto, ¿qué tipo de tela sería? Yo creo que una seda, lo ideal para esto es una seda, pero hay muchas, hay muchas telas, pueden utilizar, por ejemplo, a ver, un chaliz, por ejemplo, un chaliz le podría servir, un rayón, se habla mucho en estos días del rayón, también le puede servir, a ver, la popelina, obviamente, sí le va a servir, porque los prenses quedan, como todos cuadraditos, todos, ¿qué más podríamos utilizar? Incluso hasta un velo le podría servir. ¿La popelina también? Claro, la popelina también. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, aquí les resolví la duda, porque pues, para que de pronto no les dé susto, ahí ya les dice las recomendaciones finales, hágale los prensos aquí, y ahí sí ya puede colocar el cierre, pero por lo demás, el patrón está bien. Las únicas modificaciones que se le hicieron fue, embeber aquí esta parte, dos o tres centímetros, y quitarle aquí, porque a la hora de hacerle los prensos atrás, eso le va a sobrar. Por lo demás, el molde queda como yo lo expliqué. ¿Listos? Bueno, pero, esa era una duda que yo quería resolver, de la vez pasada, y ahora vamos a resolver el tema, es el vestido que les traje. Gracias. Es un vestido en licra, además. Es un vestido en licra, el que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, es interesante, porque tiene una cantidad de eliminación de pinzas, que yo creo que a ustedes les van a dar mucha, les va a enseñar mucho. Entonces, es un vestido en licra, pero ahí hicieron cosas feas, que yo no entiendo por qué. Voy a mostrarles una foto que tengo, del vestido más cerca, de más cerca, y van a mirar ustedes, esta, mire. No sé si alcanzan a ver en la foto. En la foto se ve, que, a pesar de que es un vestido en licra, le hicieron una pinza. Compartamos esta foto a todos los grupos, voy a compartirla, y no entiendo por qué. No sé por qué hicieron eso. No me parece que era lo correcto, no era necesario. Ahí lo compartí, en algunos de los grupos, ya usted, guardi, lo terminará de compartir. Bueno. Entonces, para hacer ese vestido, ese vestido en realidad, no es tan difícil. Vamos a tragarlo. Vamos a calcar el delantero doble. ¿Qué papel es ese? ¿Qué papel es ese? Profe, una pregunta, ¿qué papel es ese que se puede doblar? ¿Qué papel es ese? Bueno, este es el papel de, se llama papel bomb, pero el papel que yo estoy utilizando aquí, esto se llama manifold. 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 Ah, bueno, gracias, profe. Vale. Bueno, abrimos aquí, una, pinza de dos centímetros en el hombro. Colocamos esto. Y vamos copiando el molde, hasta seis centímetros por debajo de la sisa. Gracias. 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 Y luego giramos hasta el centro, hasta el centro. La misma situación la vamos a abrir aquí. Bajamos 6 centímetros por el costado y cerramos esto hasta el centro. Ok. Bueno, eso va a hacer que aquí nos quede esta pinza lateral bajando 2 y corriendo hacia este lado 3. Esta pinza nos va a quedar aquí en el lado. Lo mismo acá. Bajamos 2. Corremos 3. Se nos forma esta pinza. Y nos queda esta pinza también, pero esta pinza es fácil de eliminar. La quitamos aquí 2. Aquí también. Y aquí en la cita entramos 1. Los movimientos que hacemos son para... Eliminar esta pinza que está aquí. Ya no la necesitamos. Bueno, vamos a darle el largo. Entonces, el largo van a ser... Por el lado... 25 centímetros. Después de la cara. 25 centímetros. Este va a ser largo del vestido. Bueno, colocar los moldes en esta posición. Me da a mí la oportunidad de quitar esta pinza. Para Likra, quitar esa pinza, hacemos esto. La pinza mide 3. Entonces, entramos 3. Y para que las caderas no se deformen, a los costados le vamos a quitar 1 centímetro en las caderas. Y luego se lo aumentaremos a la espalda. Total que al final, el básico que me vino a quedar... Es este. Y ya las únicas pinzas que sobreviven son las siguientes. En este momento, el molde que tengo es este. En este momento, el molde que tengo es este. Este es el molde. Y las únicas pinzas que existen en este momento son esas dos. Esta ya no existe y la de arriba tampoco. Este es el molde. Bueno. Ya teniéndolo así, le hacemos contra la hombra. Vamos a quitarle dos. Y tiene un escote en B, pero no es muy profundo. Yo diría que le bajaron unos... Yo diría que le bajaron unos 10 centímetros por el centro del escote. Aquí vamos a abrir por lo menos uno de cada lado. Y hicieron esto. Y hicieron esto. ¿Sí? Pero hicieron algo más. Cogieron el escote de este lado y lo conectaron con la pinza. Entonces quiere decir que cuando cortan la pieza de este lado, ya esta pinza no la necesitan. O sea que el molde finalmente, el molde que verdaderamente va a quedar es este. Que queda por aquí. Que lo voy a señalar con rayitas. Este es un molde. Que se ve que combinaron ahí con pepas. Este es la de pepas. Este es uno. Y este es el otro. Y realmente la única pinza que queda en todo el diseño es esta. Pero como es una pinza tan pequeñita y va a quedar prácticamente escondida debajo del brazo. Pues no afecta para nada el diseño. Es preferible eso a esas pinzas que ellos le dejaron aquí. No entendí por qué. O sea, me parece que se ven horribles. Cuando todos estos escotes. ¿Qué pasó? Estos escotes se vacían. Entonces hay que embeber este escote por lo menos un centímetro y medio. Y este también. Para que ellos no se vayan a soplar. Bueno, ya tenemos el vestido prácticamente listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es programarles los cortas. Entonces aquí de la cintura hacia abajo vamos a bajar 5. Y nos vamos a ir derechito hacia acá. Pasando por aquí. Por el centro del vestido pasando. A unos 13 centímetros de distancia. Y hacemos esto. Y por supuesto que hacemos esto también. Entonces ahí ya prácticamente el vestido lo tenemos listo. Estas piezas. Estas piezas. Estas piezas son las que las cortaron en círculo. O sea, en tela de pepas. Y esta es la que cortaron en tela de rayas. Y aquí hay un corte. O sea que los moldes de este vestido son 3. 1, 2 y 3. Esto hay que forrarlo. La licra hay que forrarla. Cada pieza de estas hay que cortarla dos veces. Dos veces, dos veces, dos veces. Porque los vestidos de licra tienen que quedar totalmente forrados. Bueno, ya tenemos el delantero listo. Vamos a hacerlo a espalda. A eso solamente le aumentan costuras y ya está. No es más. Pare de contar. Bueno, extendemos la promoción. Los personas que hagan este vestido. Obtienen un 20% en su matrícula. En su matrícula. O sea, en la primera cuota. Solo en la primera cuota y en adelante pagan normal. Para que se motiven a estudiar en la colegiatura con nosotros. Bueno, ahora hagamos la espalda. Entonces, este molde iría así. Recuerden, los básicos que estoy utilizando son básicos de licra. Aquí está el molde de la espalda. El tiene una pinza. El tiene una pinza. Esa pinza se la vamos a quitar. Se la quitamos de los lados. Uno de cada lado. Aquí también. Aquí le damos dos. Y le damos el largo 25 que dijimos. Ya está. Esto es todo el vestido. Es la parte de atrás. Escuadrando y escuadrando. Bueno. Y por supuesto que le hacemos el lado hombro. Y por supuesto que como yo le quité aquí uno. Pues le quitamos uno aquí también. Aquí también uno. Listo. La espalda entonces hay que sacar la partida. Para que duerme bien. Usted dirá. No, pues es que yo. Los vestidos de licra nunca los veo partidos ahí. Sí. Pero como usted no los. Con la gente no los parte. Entonces son de esos vestidos que la gente. Las chicas. A toda hora se los tienen que estar acomodando. Porque ellos. Como no. No tuvieron la precaución de partir el vestido. Entonces. ¿Qué hace el vestido? Empieza a recogerse. Y la chica. Bájelo. Y él. Para arriba. Y ella. Bájelo. ¿Por qué no le sucede eso? Porque no cortaron el molde en el centro de la espalda. Bueno. Esto hay que forrarlo. Hay que cortarlo cuatro veces también. Listo. La manquita es una manquita corta. Estos dos perímetros de sisa. Más o menos dan. Treinta y ocho centímetros. O sea. Si usted mide esto. Más esto. Más o menos le da treinta y ocho. Lo divide a la mitad. Eso da diecinueve. Y le resta uno. Y eso da dieciocho. Como queremos que la manga se pegue al brazo. Le vamos a poner una copita de doce. Y. Eh. Unos. Seis centímetros más de largo. Entonces. Estos dieciocho los colocamos en diagonal. Seis. 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 Lo mismo en tres partes. Aquí subimos dos. Aquí bajamos medio. Aquí subimos dos. Aquí medio. Y. Hacemos nuestra manga. Luego finalmente aquí. Bajamos. Bajamos. Y. Para que quede bien pegadita al brazo. Entonces le quitamos unos dos centímetros de los lados. Y. Hacemos esto. Hacemos esto. Y. Le aumentamos unos tres. Tres de dobladilla. Queda así. Ya. Esa es nuestra manga. No hay más nada que hacer ahí. Pues mire. Ya tenemos. Gran parte del vestido elaborado. Bueno. Hay una regla de oro que en el patronaje no se puede vencer. Y es el siguiente. Van una. Aquí hay unas golas. Creo que ellos hicieron unas golas. No están fruncidas. Quiero decir. No están fruncidas. O sea que. Eh. Hay que analizar muy bien. Qué tipo de golas son. Entonces. Eh. Se dice que cuando. Una gola rotonda. Excede los setenta centímetros. Ya no da bolero. Y que entonces. Se ve que. Se puede reemplazar por dos golas. Eh. Tres cuartos de rotonda. O sea. Una rotonda. Es reemplazada por dos de estas. Y en este caso. Ese principio se. Se. Se aplica. Si yo hago una gola. Toda hasta acá. Probablemente el recorrido. Me va a dar más de setenta. Vamos a ver. Si me da los setenta. Perfecto. Pero si me da más de setenta. Tengo que aplicar lo que está allá. Entonces. Esto viene así. Hasta aquí ya tienes cincuenta y tres. Bueno. Estamos. Ya. Ya. Ya me pasé. Mire. Tiene setenta y cinco centímetros. Setenta y cinco centímetros. Estoy pasado cinco centímetros. Entonces. En este caso. Yo prefiero hacer lo siguiente. Una gola tres cuartos para acá. Otra gola tres cuartos para acá. Y saco la pequeñita. De donde está esta. Es lo mejor que puedo hacer. Además. Aquí. Tengo un problema. Porque aquí hay un ángulo. De más de noventa grados. Bueno. Voy a sacar esa gola. Entonces. Hago las cuentas. La primera gola que tengo que hacer. Es esta. Esto mide cincuenta y cuatro. Entonces. Tres cuartos de rotonda. Igual. A estos cincuenta y cuatro. Le voy a aumentar cuatro centímetros. Eso me da cincuenta y ocho. Lo multiplico por uno punto cuatro. Y lo divido entre seis punto veintiocho. Y eso da trece. Miremos. Miremos. ¿Cuánto me va a dar eso? Cincuenta y ocho. Uno punto cuatro. Divido entre seis punto veintiocho. Y eso da trece. Listo. Esa es la primera gola que voy a fabricar. Son golas como de unos veinte centímetros. Miremos. A ver. Sí. Son golas como de veinte centímetros. Entonces. Mido veinte. Mido trece. Tres veinte. Otro. Tres veinte. Otro, tres veinte. Tres veinte. Tres veinte. Bueno, ese video luego lo estudiarán con más calma. Recuerda, los 4 centímetros que le di de más los voy a quitar aquí. Y de esta misma gola voy a sacar la gola más pequeña, esta. Es más, lo voy a hacer con otro color para que ustedes puedan apreciar bien el resultado. Simplemente tengo que... Hay que medir este recorrido. Este recorrido me da 24, lo aplico aquí. Y probablemente esa gola termine con una medida de unos 10 centímetros y sería algo como esto. Bueno, aquí tengo mis dos golas. Fíjense que la más pequeña la saqué de la más grande. De esa manera garantizo que el volumen del bolero de las dos golas es el mismo siempre. Para que me entiendan, esta gola es esta. No, 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 no. Miren el resultado. Esa es esa. Y va a salir añadida, por supuesto. Y va a salir añadida. No, 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 no. ¡Mi twins... 骥� كoplar. ¿En ba segments estamos experimentando? No, mi Wire. No, no. No, gracias. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. Entonces esta va a ser esta. Gracias. Claro, tienen que meter la gola aquí entre el costado. Y aquí podrían de pronto, para que no quede tanto bolero. Quitarle un poquito la gola de este lado. Porque tienen que meterla entre el costado del vestido. Mire que le quité como unos 10 centímetros. Por lo demás, la pueden dejar tal cual. La organizamos bien. Bueno. Ahí está. Ahí tenemos el resultado. Para la parte de atrás, ¿qué hacen? Hacen lo mismo. Miden este perímetro. Lo multiplican por dos. Y aplican una gola tres cuartos de rotonda. Y esa gola la añaden con las dos golas del delantero. Mire. Aquí tienen un vestido espectacular para que se hagan. La misma promoción. La persona que lo haga antes del 2 de agosto. Y lo presente, tiene su descuento. Bueno. Y aprovecho este momentico para interactuar con ustedes. Díganos qué preguntas tienen. Si tienen preguntas. Gracias. Lía va. Libia. Amor. No sé si haya preguntas. Ah, bueno. Entonces, las fechas. Empezamos el 2 de agosto. Dos jornadas. Martes. Y miércoles. Jueves y viernes. El horario es de 2 a 5 de la tarde. 2 a 5. De 2 a 5. Horario de la tarde en Colombia. Y. ¿Que si esto puede ser en telas rígidas? No. Todos los movimientos que yo hice. No son para telas rígidas. Y el número al que pueden llamar es. Más 57. 3. 50. 7. 5. 4. 39. 7. 7. 7. 7. 8. María Isabel, dinos. María Isabel y Rodolfo ¿Cómo va Rodolfo? Hola Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buena tarde, bien, gracias ¿Y usted, Diego? Muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Cómo vas? Excelente No, Diego, te quería preguntar algo Bueno, yo ¿Estas clases que se van a ejecutar van a ser clases para principiantes? No, entre comillas No, a ver Esto es un programa que busca solucionarle las dudas de patronaje industrial a muchas personas Entonces lo que nosotros hacemos es seguir un programa Más que clases para principiantes es un programa en donde pueden interactuar alumnos que ya tienen conocimiento como las personas que no tienen conocimiento ninguno Entiendo Entonces digamos que si de pronto tú piensas que esto es un nivel básico no No, hay un orden en el que obviamente para poder tener éxito empezamos primero con el molde básico Bueno, empezamos con molde básico toma de medidas molde básico personalizado Luego empezamos a conocer todas las configuraciones a través de ejercicios de desarrollo de modas como tú ves En tu realidad hemos terminado eso pasamos al módulo de las faldas Luego ahí termina el primer trimestre el segundo trimestre arranca con esto con el manejo de la licra Luego el pantalón para dama ¿Sí? Es un proceso Un proceso Y es un proceso que le da solución a todos a los que apenas están empezando y a los que ya tienen un recorrido como por ejemplo en el caso tuyo Ok, ok Gracias Diego Bueno, muy amable a ti Muchas gracias Bueno yo creo que hoy casi no hay preguntas Entonces vamos a dar allí una feliz tarde para todos espero que la clase les haya gustado y seguimos la otra semana el miércoles volvemos a encontrar las 12 del día Feliz día para todos se cuida mucho Gracias Gracias Gracias.